Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos a un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, así que he dicho, ¿por qué no? Hoy vamos a hablar de cómo están las gráficas a día de hoy, que como la mayoría ya sabréis hay una escasez de stock debido a mineros de Bitcoin y falta de recursos para crear los microchips. Estoy bastante puesto en este tema, ya que yo quiero jubilar mi GTX 750 Ti, pero por culpa de los jodidos mineros es imposible. Esto ha hecho que gráficas tan buenas calidad-precio como la GTX 1650 o GTX 1660 están rozando precios absurdos, y no solo eso, sino que la 1050 Ti, gráfica que tiene 5 años y una gama media en esos tiempos, está por un precio que no es ni medio normal. Que esta puta gráfica costaba 150€ hace 2 años, es absurdo lo que está ocurriendo. Así que en esta situación voy a haceros un vídeo dando mi opinión de cómo afrontar esta época tan mala en el PC Gaming. Voy a dividir esto en dos secciones, la gente que quiere un PC barato y que más o menos sea calidad-precio, y alguien que quiera tener un PC muy decente y no le importa gastarse un dineral en un PC bueno. Muy bien, pues para empezar iremos con la opción latinoamericana, o sea el PC malo. Si tú quieres un PC calidad-precio tendrás que pasar sí o sí por aplicaciones de segunda mano, como Wallapop o Mil Anuncios. En este caso recomiendo Wallapop, ya que a través de envíos tienes un seguro por si ese componente no cumple los requisitos o lo he escrito por mensaje. Si estás en Latinoamérica, pues supongo que es Mercado Libre el Wallapop de ese lugar, supongo que sí. Bien, pues habiendo hecho un pequeño estudio del mercado, puedo deciros que están a precios más o menos asequibles gráficas de gama media de hace unos años, como puede ser la GTX 970, la GTX 980 o la RX 570 o la RX 580. Son gráficas bastante buenas con un rendimiento más que aceptable, ya que como podéis ver, juegos como Red Dead Redemption 2 los corre a unos ricos 50 FPS en gráficos medios. Y para ser un juego bastante exigente, está de lujo. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuánto cuesta estas gráficas? Pues rondan los 160-200€, un precio más que decente para cómo está el mercado a día de hoy. Con esto perfectamente te puedes montar un PC de unos 300-400€ con unos componentes más que decentes y una calidad gráfica muy buena. Solo es cuestión de saber buscar. Y bien, pasando a la parte rica, aquí he investigado un poco más, ya que un amigo, que puede ser que esté viendo este vídeo, está interesado en un PC de una gama más alta, lo cual yo me ofrecí a hacerle un presupuesto. Y me he dado cuenta que hay gráficas que si te las montas del configurador de PC de PC Game, de PC Componentes, te salen a un precio bastante razonable, por lo menos a día de hoy. Que son ni más ni menos que las RX. Básicamente gráficas de AMD, las cuales están a precios razonables, como pueden ser 550€, por una RX 6600 XT, que es básicamente el rendimiento de una RTX 3060, lo cual está bastante bien para los tiempos que corren. Eso sumado a un procesador i5 de onceava generación, 16GB de RAM y un SSD, no debería superar el PC los 1000€, lo cual está bastante bien en calidad-precio. Editando este vídeo me acabo de dar cuenta que no he puesto una cosa bastante importante, que también estaba en el guión, que por alguna extraña razón no leí, pero también tenéis cositas tales como configuraciones ya hechas por PC Componentes, que son bastante buenos, de hecho os voy a poner una oferta ahora mismo en pantalla por el Black Friday, que si os lo queréis pillar es bastante bueno, y incluye una RTX 3060 para los fanáticos de Nvidia. Como conclusión, quiero deciros que todo lo que está ocurriendo con el tema de las gráficas es una mierda, y ojalá a esos mineros se les joda la moneda y pierdan todo lo que han invertido, ya que se están aprovechando para su beneficio. Así que si chicos queréis montaros o necesitáis un PC en 2021, estas son las opciones que hay. Espero que os haya sido útil o que por lo menos os haya entretenido el vídeo, si es así podéis apoyar mi contenido dándole un like y suscribiros para saber si os gusta este tipo de vídeos y hacerlos más por el canal. Sin nada más que decir, me despido, soy Dinax, chao. ¡Gracias!